Damos la bienvenida a Fausto Lugo, es exsecretario de Protección Civil. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Hola, Yueli, ¿cómo estás? Buenas tardes, a tus órdenes. Muchísimas gracias por atender al auditorio. ¿Cómo se encuentra Veracruz en términos de protección civil, toda esta zona que se prevé que impacte Greisa en las próximas horas? Pues mira, lo que nos hemos enterado es que Veracruz ya está preparado, de hecho ha solicitado la declaratoria de emergencia para poder asistir a la población en caso de impacto sea severo hacia el estado de Veracruz. Puebla también ya hizo el despliegue de personal de protección civil. Hidalgo, el gobernador, también ya se pronunció al respecto en mecanismos precisamente de prevención. Tiene que ver con la habilitación de los albergues para las personas que pudieran sufrir los embates del huracán. Y obviamente la Ciudad de México, que cotidianamente siempre está preparada para cualquier eventualidad, pues también ya hizo un despliegue correcto de toda la infraestructura, que precisamente permite garantizar que, al menos, la tranquilidad de las personas no se ve afectada, obviamente en la seguridad de la vida de las personas. Es que es lo más importante. Es recomendable hacer diferentes llamados a la población en este mecanismo. Solicitarles que, precisamente, si ven que su vivienda es vivienda de madera o vivienda de lámina, no se expongan, que se dirijan a un centro de, precisamente, un albergue que esté habilitado por parte del municipio o del estado. No hacer cruces en ríos y en barrancas, precisamente porque ahora se acumulan grandes cuerpos de agua que pudieran generar un problema a la salud, a la vivienda y, obviamente, tener escurrimientos muy severos en los diferentes puntos del país por donde estará cruzando este huracán, que eventualmente se irá degradando. Pero esto no quita el riesgo que tenemos de acumulación de agua. También es probable que se presenten deslaves de tierra, precisamente por la acumulación de agua en tierras altas, en laderas que estén inestables. Todo esto hace propicio para que las personas no se expongan y, obviamente, se dirijan a los centros de albergue. Ya hacia los centros urbanos, pues tener mucho cuidado en inundaciones, preferentemente no hacer cruce sobre cables de alta tensión, sobre cables de luz, tener cuidado de no estar sobre objetos que pudieran caer y, sobre todo, siempre mantener un mejor resguardo hacia adentro de la casa, la vivienda o hacia algún punto de un centro de albergue. Es importante también que vamos a tener rachas altas de viento, sobre todo en zonas urbanas que a veces existen edificios de varios niveles, quitar todos los objetos que pudieran caer hacia la vía pública. Esto pudiera lesionar a cualquier persona que fuera caminando. Entonces, son las recomendaciones más simples, más sencillas, pero a final del día son las que permiten estar entre la estadística de una lesión o un fallecimiento o la estadística de estar con saldos blancos. Fausto, dime, como sociedad hemos aprendido, de alguna manera es frecuente el paso de huracanes por ciertas zonas particularmente. ¿Tenemos ya algún tipo de experiencia de aprendizaje, pero sobre todo la conciencia como ciudadanos, por un lado para atender las recomendaciones como las que estás haciendo tú, por otro lado por la propia experiencia, pero también para no cometer actos que vulneren el planeta, la resistencia de la propia tierra para enfrentar este tipo de fenómenos meteorológicos? Me refiero a evitar cosas que puedan provocar que el cambio climático sea más efectivo y nos impacte de manera más rápida. Pues mira, Yoeli, lo que comentas es fundamental. La realidad es que el ser humano no ha aprendido a convivir con la naturaleza. Nosotros generamos los desastres, la naturaleza no es el generador de desastres, la naturaleza ocupa sus cauces, ocupa sus rutas que son tradicionales. Nosotros estamos interviniendo en los diferentes puntos por donde a veces cruzan los cauces de río, cruzan las barrancas, ahí llegamos y nos establecemos, ponemos una vivienda y después se vuelve zona de riesgo. Si a esto le agregamos la tala indiscriminada de algunas zonas de nuestro país. Exacto. Lo cual genera un doble afectación para la población. Por un lado tenemos altas temperaturas, calores muy intensos, pero por otro lado tenemos espacios de sequía y en algunos otros puntos tenemos lluvias que normalmente se les llama típicas, pero más bien son ya típicas de cualquier condición derivado de este cambio climático que se presentan ya en cualquier región de nuestro país. Entonces yo lo que te diría es que ciertamente en algunas partes del país estamos preparados, está preparada la población porque cotidianamente vive este tipo de eventos, pero hay algunos otros puntos dentro del país que nunca han presentado algún impacto desde algún evento meteorológico precisamente como el que se está presentando y que obviamente tendrán que ir aprendiendo todos los mecanismos para salvar su propia vida. Aquí lo que más importa en protección civil es la autoprotección y conjugado con precisamente tener una buena alineación hacia el cuidado de la naturaleza, pues obviamente con estos dos elementos, preparada la población y respeto a la naturaleza, pues estaríamos en condiciones favorables, pero obviamente esto no es así. Es por eso que debemos de actuar, a veces los cuerpos de emergencia deben de intervenir para evitar un desastre mayor. Ahora, hablamos mucho acerca de la desaparición del Fonden, pero en el caso particular de Veracruz se habla de un fondo precisamente para atender la emergencia de manera anticipada, ya en este momento lista para actuar. ¿Ese fondo de verdad es efectivo? Si nos pudieras platicar a toda la auditoria. Mira, todos los fondos que obviamente se diseñan, todos los estados pueden diseñar fondos para atenciones de emergencias, municipios también pueden diseñar fondos. La realidad es que no se sabe qué tan suficientes van a ser hasta no saber cuál es el desastre que vaya a ocasionar cualquier fenómeno. Obviamente se considera que dentro de los fondos básicos es la atención prioritaria a la población y la atención prioritaria es gastar de agua, suministrar vivienda, suministrar alojamiento para evitar que sea expuesta la población. Esos, digamos, son los mecanismos básicos de atención de emergencia, pero si ya hablamos, por ejemplo, de que colapsó algún puente, alguna vialidad dentro de la infraestructura importante del gobierno o de la parte estatal, pues es probable que tal vez el fondo para tales fines no alcance. Para entonces, obviamente, se tendrá que diseñar un modelo de compensación, un modelo de traslado de riesgo que permita que los gobiernos no queden desfalcados ante una emergencia mayor que se pudiera presentar en su estado. Finalmente, en las próximas horas vamos a tener el impacto de Greys en la zona de Veracruz, Puebla, Hidalgo, que también está en alerta, cruzando por el resto del país. ¿Qué llamado le hace a la población? Porque a lo mejor no le va a impactar de manera directa, no es que le llegue Greys esta noche, sino en el transcurso de los próximos días. A ver, el que no llegue directo el ojo del huracán hacia el estado no significa que no va a haber lluvias en su estado, lluvias importantes, y que esta acumulación de agua en estos próximos días pudiera representar un problema, problema de deslaves, problemas de inundaciones, problemas de escurrimientos de agua en los diferentes cuerpos que cotidianamente ocupa la naturaleza para hacer precisamente este desfogue. Entonces, tener mucha precaución. Yo aquí aludiría siempre al criterio de la población de si su vivienda, su zona se ve en riesgo, por favor, diríjase a un punto de resguardo del municipio o del estado, algún albergue que esté habilitado, o si no es viable un albergue con algún vecino, con algún familiar que no esté en condiciones de riesgo su vivienda o la zona en la que se encuentre. En la medida de lo posible, y también aludiendo al tema de COVID, pues lo más importante es resguardarse en su casa, tratar de evitar de salir lo menos posible, obviamente, insisto, si la vivienda tiene las condiciones para soportar el viento fuerte, que no sea de lámina, que no sea de cartón, algunas casas tenemos todavía en algunas zonas del país, que precisamente con los vientos fuertes, que no necesariamente será el ojo del huracán, pero es probable que se ha impactado alguno de estos puntos dentro del territorio nacional. Entonces, tener todos los cuidados necesarios, estar pendiente de las diferentes comunicaciones de los propios de protección civil estatal, municipales o nacional, y darle seguimiento en las noticias como ustedes, como los medios de comunicación, que siempre ayudan a difundir la trayectoria y los posibles impactos que ya está habiendo, por ejemplo, en Veracruz, desde hoy en la noche, mañana en la mañana, y es probable que la nubosidad y lluvias ya se estén presentando en la ciudad, desde hoy en la noche o mañana en el transcurso del día. Te agradezco muchísimo por esta información, muchísimas gracias, Fausto Lugo, por estos minutos para Meganoticias. Con todo gusto, muy buenas noches a todos. Buenas noches, y vámonos con Sara Landa, tiene la información, ya se trasladaron a los...